Bueno, por favorcito A ver, denos chance Sálgase tantito por favor, denos chance No podemos seguir Por favor denos chance en la cabina Y continuamos, nos amolitos para seguir adelante Y bueno, nosotros Entendemos a los novios, entendemos a los cuadrinos Pero yo sé que su dinero vale mucho Pero tampoco no nos da derecho A insultar a la gente, de verdad por favor Vamos a respetarnos y seguimos trabajando bonito Por favor se los pedimos de la manera más atenta Nos amolitos Es un trabajo muy profesional y ustedes lo están disfrutando Y no se puede salir de control Preferimos perder unos minutitos Perdemos un poquito de tiempo pero lo controlamos Y esto sigue bonito ¿Sale? Vamos a continuar amables amigos nuestros Gracias al novio, gracias a los padrinos Gracias sobre todo A la organización que hoy nos está acompañando No, ese es otro pedo Para el enseñado a los jueces Que nos están acompañando en esta noche Vamos a bailar un tema perronzote Que estamos promoviendo Y lo estamos bailando a nivel república mexicana Vamos a bailar un tema perronzote Vamos a bailar un tema perronzote Por los famosos tiburón La gente loma de algo Porrito de Chiquiúepa La gente loma de algo Esa noche Nietzsche O en ese Para Micho La gente de Michoacán La familia Estrada Sabino Esa noche para Marquerito Para su esposa Para Mariana Allá en la vida San Felipe y San Mateo Tú la quieres Mira no lo niegues Vamos a bailar canalitos Villas San Gerrano y Muestra Guaya Mujer Siempre internacional No, no, no Organización frisco Pequeños maravillas Viste a cachón, chillo, colis Te muere Porrito de Chiquiúepa Pequeños Porrisilis Porque no la tiene Tu lado La loma La organización Muestros locos 100% más se voy La hormiga Horro 312 La hermosa quinta Periquí Yuríos 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 Para chicas Mañosas Yzclavueca Trabárala yo Ya llegó la banda que grita Tú la quieres No, no, no San Antonio de las Huertas Ya no lo niegues Angelito Sable Angelito Sable Jandalito Sable La revolución Porrosolideros El corazón Máseroy Reire Ya El amor es un estilo de Máseroy En el nacional Juni Alberto Amor, amor, amor El corazón Te muere Porque no la tiene Mi hermano La guerrita Que como chupa La bomba 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 La bomba